Mami, quiero ver cómo mueves ese lugar Ese boom, 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 boom Ahora mami Ahora mami Lo siento, pero tu bailas como patito Fresh, fresh, fresh Bumbunchal, dale Bumbunchal Bumbunchal, todas quieren bailar Bumbunchal, dale Bumbunchal Bumbunchal Ahora mami Ahora mami Lo siento, pero tu bailas como patito Patito, 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 patito Capito, 니, la Acaинг Y Bumbunchal, dale Bumbunchal Bumbunchal, todas quieren bailar Bumbunchal, dale Bumbunchal Bum, bum, chal Ahora mami